El reconocimiento mariscal Jorge Robledo es el más alto galardón que otorga la asamblea del departamento a personas ilustres y empresas que han ayudado al crecimiento económico de la región. Por eso en su cumpleaños número 45, Fedean, lo recibe de manos del diputado Jaime Cano que exalta la labor de la empresa cuidando y apoyando las finanzas de los servidores públicos del departamento. Se inició con 20 personas, con un capital de 52 mil, algo así de fondo y hoy en día tiene un crecimiento bastante importante y le presta servicios de ahorro, de crédito. Fue un sencillo pero sentido acto de premiación que sin duda hace que este fondo de empleados se impulse para mejorar y ampliar su oferta, eso sí, siempre como una parte de la solución del afiliado y su grupo familiar. Es un reconocimiento no solamente para el equipo de trabajo y para toda la población asociada que el Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia tiene ahora, con sus 2.800 asociados, sino también muy especialmente para aquellos 20 fundadores que se reunieron en el año de 1975 en Río Negro para darle vida a esta entidad solidaria. Esto representa lo que para el pueblo antioqueño la asamblea significa la trayectoria, el reconocimiento y el mal nombre de Fedean, que hoy cuenta con más de 2.000 afiliados.